Ante las viejas problemáticas en los sistemas de producción, transporte y venta de alimentos en Cuba, científicos de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, expusieron resultados de sus investigaciones que tienen como fin desarrollar una eficiente cadena de suministros y logística en la nación donde se integren diferentes organismos que hoy funcionan de forma aislada, limitando así la producción y comercialización de alimentos. Para solucionar estas deficiencias, la academia trajo sus propuestas al gobierno. La primera es aplicar el modelo de gestión integrada de las cadenas en el arroz, maíz, frijol y frutas. Seleccionar municipios para la implementación de este modelo, introducir en los planes de formación de profesionales los enfoques de sistemas de producción y de cadena de suministros. Hoy esto es una insuficiencia que tenemos. Hay que desarrollar entonces, evidentemente, un sistema de preparación de profesores en la temática. ¿Por qué? No, no está desarrollado ese tema. Nosotros insistimos en la necesidad de aprobar un programa nacional de ciencia y técnica, de logística y cadena de suministros, porque es un tema transversal a todos los sectores estratégicos del país. Yo estoy de acuerdo, ya miré a los compañeros del SIRMA, viceministro primero. Vamos allá, diseñen el programa nacional de ciencia para la logística y las cadenas de suministros. Y tratar que todo lo que vayamos a trabajar en ese programa tenga salida de innovación para escenarios productivos fundamentales. Ahí podemos priorizar, además de la producción de alimentos, las cadenas que tienen que ver con los exportadores. Tendremos que ver las cadenas después que nos van a articular los sectores no estatales y estatales en determinados tipos de producción o en determinados procesos, que son cosas que nos van a ayudar incluso en la implementación de la estrategia económica y social que hemos presentado y que tiene que ver con esto. Las investigaciones de estos expertos en la CUJAE sobre el desarrollo de efectivos sistemas de suministro y logística han sido validadas en la práctica. Hasta el momento, tres empresas del país reciben asesoría y ya perciben resultados concretos en su gestión. Una de ellas es la industria avileña de Ceballos. Una formación que te permite ver las cadenas de suministros y el impacto que tiene en ella cualquier eslabón que la compone. Creo que la mejor forma de citarlo es un ejemplo que tuvimos este año en la fábrica, que fue que no teníamos los envases suficientes para la cosecha de mango. La situación que tiene el país, todos la conocemos. Importar todo para fabricar billones y eso era algo complejo. No teníamos el envase necesario. Y a raíz de intercambios con otras empresas, porque a veces la solución en las cadenas de suministros la tenemos hasta el mismo país y no la conocemos porque no es el intercambio entre las empresas. En un intercambio aquí, en un curso sobre envases de plástico y eso, conocimos que en la fábrica que queda en Villa Clara, la EMI creo que es, que se fabrica envases plásticos y eso. Hacen un cajón cuadrado que es donde se envasan las proformas, que tenían muchos ahí que no tenían utilidad para ellos. Nosotros rescatamos esos envases y tuvimos que hacer algunas modificaciones, pero salvamos el mango que había para la cosecha. Ese es el objetivo de las cadenas de suministros y logísticas que proponen los expertos. Cambiar las maneras de hacer las empresas, integrarse unas con otras y buscar soluciones dentro del país, también con el apoyo de la ciencia al tan controvertido tema de la producción, transporte y venta de alimentos. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.